No deslice, me disculpa por hacer una oración por ti, pero la quiero hacer en el nombre de Jesús. Y eso está en el libro de Mateos 26, 39, dice, yendo un poco adelante, se postró Jesús su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que es conforme a tu voluntad y tu obra, obras en nuestra vida, conforme a tu voluntad y a nuestras necesidades. Tu palabra dice, pedí y se os dará, llamá y se os abrirá, buscás y hallaré. Y hoy estamos aquí buscando tu rostro, buscando tu presencia. Tu palabra dice, entras por tu puerta con acción de gracia y hoy Dios te dice que te va a bendecir. Dios dice que tú eres parte de la bendición de Él. Por eso ve que Jesucristo, su Hijo, dio su vida en un madero por ti y por mí. Porque eres importante para las manos de Dios, para las manos de ese alfarero, eres muy importante. Juegas un papel muy relevante en las manos de Dios. En las manos del Altísimo juegas un papel tan relevante. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te bendiga.